Que tal muchachos, bienvenidos, hoy tenemos un nuevo video de Minecraft Dungeons, vamos a jugar por primera vez a este grandioso juego La verdad estoy muy ansioso ya que saben que soy muy fan de Minecraft, vamos a probar esta nueva entrega de los creadores de Minecraft Voy a elegir a Steve como mi personaje principal, antes de cualquier cosa quiero mostrarles algo y eso es el video introductorio a la historia Este juego por supuesto es una historia, es como un juego muy famoso de hace tiempo que se llamaba Diablo Es un poco parecido a la temática, bueno el estilo de juego, pero obviamente estamos ambientados en el mundo de Minecraft con un estilo totalmente distinto Así que muchachos, les dejo el video introductorio y vamos a ver de que se trata Todo esto Peligro muchachos Buscando un nuevo hogar Lo rechazaron los malvajos Cegado por la furia contra los que lo dañaron, deambuló sin rumbo hasta el final ¿Cómo se atreven, cobardes? A ver Hasta que al final El hilano encontró algo Que lo cambiaría para siempre El elixir de la vida Bueno, eso ¿Qué es eso? El orbe del dominio Arresto Agárralo ¿Qué es eso? Corrompido por el mal Por la venganza El archilano hizo que se inclinaran ante él Y de no hacerlo Los acabaría Un malvado, eh Un tirano, un monstruo Nada más ¿Qué es esa cosa? Es un golem Los hilanos asaltaron la tierra De ahí vienen esos miserables ¿Quién tendría el valor Y la pureza de corazón Para oponerse al reino de terror Yo, por supuesto No, yo sí Yo sí ¿Cómo que él no? Pues estaba hablando de mí Micro Dungeons Uf Pues vaya introducción Que nos han dado Muy épica La verdad Creo que les ha quedado muy bien Muy bonito todo Es un juego Que por supuesto Se disfruta sobre todo Jugarlo Si son fans de Minecraft Por supuesto Deben de jugarlo Y bueno Vamos a jugar Me dice ¿Conecta dos o más controles? No, no, no Yo soy de PC Así que vamos a jugar Con PC Ya está ¿Sabe cómo que salir del juego? En línea En línea ¿Cómo que cambiar? ¿Qué es esto? Local Vamos a jugar el juego En local Muchachos No vamos a jugar Con nadie Vamos a jugar solos No tengo idea Cómo se juegan Ni nada Costa del calamar Vamos a jugar contra calamar Bueno No tengo A ver Sus secuaces malvados Atraviesan la tierra Como un azote voraz Subyugan Y destruyen Todo a su paso Este es un momento Para héroes Como tú Si por supuesto Date prisa Los aldeanos Te necesitan Todo el mundo Me necesita Por supuesto Bueno pues Iniciamos esta nueva Aventura Muchachos De Minecraft Dungeons Por cierto Estoy muy contento De que ayer les haya gustado Tanto el episodio De nuestra serie De Survival Minecraft Estamos con todo Muchachos A ver ¿Cómo demonios Me muevo aquí Con el botón Con las teclas Buscar objetivo Sigue el marcador De tu navegación Para llegar a tu objetivo Ok Es muy intuitivo Creo yo Bueno Yo una vez jugué Un juego que se llama Diablo Lo jugué bastante Lo llegué a la final Y era algo parecido A ver Bueno pues Elimina al zombie Tu espada es muy útil Para combate Cuerpo a cuerpo Utiliza para derrotar Al zombie Bueno pues Que el zombie Por favor El zombie está muerto A ver Uy que bonito Se ve todo ¿No? A ver Vamos a avanzar Por aquí Tama Oye pues Es muy fácil Este juego De hecho Me puedo tomar Un trago de té A ver Bueno vamos a dejar Del lado las payasadas Y vamos a centrarnos ¿Qué es esto? A ver Dice Tu espada es muy útil Derrotar al zombie Bueno vamos a continuar El camino Tenemos que derrotar A estos Estaba 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 No sé Si se le puede subir La dificultad al juego Espero que sí Mira hay otro camino Por acá No está cerrado La aldea ha sido atacada Si se dan cuenta Está corrompida Flechas A ver Tengo flechas Tengo 40 flechas Si se dispara al secreto Utiliza las flechas Úsalas con la cabeza Ah que le puedo disparar Con el click izquierdo Es muy intuitivo Todo O sea Nunca había jugado Este juego Se los aseguro Y Pues la verdad Es bastante intuitivo Se preguntarán ¿Por qué no tengo Mi skin de minecraft? Pues porque no me deja Ponérmela O sea No me puedo poner Mi skin Pero tenemos Pero tenemos A Steve A ver Toma Porque aprendes A respetar A sus mayores Toma Toma Espérate Una disculpa Que disculpa En Canadá Ahí está Porque aprendes A respetar Eh niño Toma ¿Cómo te atreves? Espérate De hacerlo lejos Ahí estamos Niño Eh mira Me dejó una gema Me la llevo Tengo 8 gemas No sé para qué demonios Me sirven Derrota a los invasores Un llanto Por los héroes Por acá Ahí está La música está muy bonita Pero igual la debería Me voy a llevar esto Me lo absorbo Esto son un poco más fuertes Muchachos Cuidado Le voy a bajar un poquito Una disculpa Al sonido de la música Configuración Sonido Volumen de la música Vamos a ponerlo Con al 27 Yo creo que 25 Está bien Escuchar un poco fuerte Aplicar Ahí está Para que se escuche Un poquito más mi voz Y los efectos de sonido Impactantes de los golpes O provisiones Un panecillo Flechas Y tenemos 25% De regeneración ¿Eso qué demonios es? No tengo idea Vamos a volvernos Por acá suavemente Y vamos a intentar Ir a la misión Protege la puerta interna Bueno Tengo que proteger La puerta interna Eso es como Me recuerda A Naruto Las 8 puertas Había algo acá atrás Vamos a ver Si se puede entrar por aquí No, no me deja Vamos a continuar El camino Que nos marca El radar ¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, suéltame Mufro Eh, ¿cómo se trae bien Cordes? Eh, tomen Puercas ¿Qué apenas a respetar A sus mayores? Con la E me puedo curar Creo Sí Ay, me sube la vida Subiste de nivel He subido de nivel Con la E A ver ¿Qué puedo hacer? Encanta Encantar equipo Selecciona un objeto De tu equipo Que quieras encantar A ver Voy a encantar mi espada Que es yo creo Que lo que más utilizamos Selecciona el encantamiento Puedes elegir Entre encantamientos aleatorios Para cada objeto Selecciona uno ahora A ver Cadenas Buscador de fortuna Congelamiento Oh, el congelamiento Es muy útil siempre Para estunear los enemigos Y ya está Tenemos congelamiento En la espada Bueno, pues ya está También le puedo poner Algo en mi arco Eh, acelerar Tiro de bonificación Y puñetazo Mmm Esto será como empuje Eh, bueno Todavía no tengo Ya puntos Pero podemos Luego encantarlo Y vamos a probar La espada Nuestras nuevas Vamos Vean nada más Como lo hemos reventado Artefacto en el inventario Recogiste un artefacto Abre el inventario Con la E Eso, ¿qué demonios es? Haz clic derecho En las fechas de fuegos artificiales En la categoría Para dispararlas A ver Y quedo con estas Si tienes un artefacto Aquí podrás utilizarlo Cuando quieras Ok A ver Lo uso Dispara al enemigo Puedes dañar Con una sola flecha Varios enemigos A los que están ocultos Si utilizas este poderoso artefacto Ah, ok, ok Cambio de flechas Ok, ya lo entendí Sí Bueno, pues ya Vámonos Eh Eso Bueno, pues me las gaste Ah, no Vamos a activar la palanca Ya está Bueno, me gasté la flecha No importa Tengo 109 Pero se me olvidó la otra A ver, señor Ahí está Arma Eh, ¿cómo te atreves? Es todo miserable Ahí está Vean nada más Qué belleza Ahí Toma Eh, aquí como brinco No puedo ir para allá ¿Puedo brincar? Ok, ¿puedo brincar? Miro, mío, mío Agarra, agarra Róbate cosas Vámonos Eh, vamos a ver el inventario Que tengo por aquí Nada interesante Eh, tengo 23 segundos de algo Creo que tengo un efecto de daño Sí, creo que sí, ¿verdad? También tengo pociones de recuperación Y tengo un mapa A ver, el mapa Uh, mira El mapa está muy bonito A ver, vamos a ver Arma el campamento fuera de la ciudad Que tengo que armar un campamento Bueno, ya estamos en survival No, para eso está Survival Minecraft La mejor serie de survival, muchachos Vayan y suscríbanse a ese canal Max Royale Es muy bueno A ver, bueno Ya lo están viendo, de hecho ¡Victoria! Vamos a rescatar a los aldeanos Pero descuida Siguen esperando Que un héroe los encuentre Ok Pues vamos a rescatar a los aldeanos O qué Viajando Acampamento O sea, muy bonito todo Creo que visualmente El juego es muy Muy bien logrado Creo que es lo que A ver Vamos aquí ¿Y esto qué es? Un cofre, a ver A ver Dámelo, dámelo, dámelo Imagino que todas las cosas que Le pico Sí, mira Ah, una calle de pescar La calle de pescar Es una herramienta Confiable para cualquier aventurero De verdad Pues sirve para más cosas Además de pescar Muy bueno Aquí está mi campamento Vamos a revisarlo Selección de misiones Esto ¿Qué demonios es? A ver, déjame moverme Por favor Oh, mira Uy, está un poco grande el mapa Próximamente Reinos Insulares Y por acá hay más cosas Mira Son nubes, de hecho Uf Pues es bastante Vamos a intentar llegar A los bosques de creepers Uy, cuidado muchachos Es territorio creeper ese Voy a explorar Toda la costa de calamar No sé si será esa Mira qué bonito Me puedo lanzar por aquí Oh, no Bueno, pues Muchas gracias Por favor Regresamos ¿Esto qué es? Es para entrenar bien Eh, ah, me caí No sé si para entrenar Los flechas Mira Un 360 Y toma 360 Y toma 340 Y toma Ahí estamos Muy bonito, eh Vamos a echar un vistazo Por acá Nada, por aquí Eh, aquí hay ovejas, eh A ver, espete Esas ovejas van a ser mías A ver Toma, oveja Bueno, vamos a explorar Toda la zona Eh, por aquí no se puede pasar ya Pues no hay nada por aquí Vamos a revisar esta zona Eh, métete por acá, niño Estoy aquí moviéndome por todo el mundo, eh Aquí hay puerquitos Esto me lo puedo comer Eh, no, puerquitos ¿Por qué yo? Eh, no, no puedo Ah, ¿esto qué es? Ah, que es mi casa Es la casa de Steve, muchachos Nada más qué belleza de casa, eh Por favor, muchachos Estoy acostumbrado a esto y más A ver Qué belleza, ¿no? A ver, métete A que si le doy click Se mete Un cuadro de un creeper Un puerto de armadura Es muy bonito todo, eh Me está gustando bastante Entramos por aquí Bastante bonito el juego Creo que Todo lo han hecho muy 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 bien en el aspecto gráfico ¿Esto qué es? Esto no me las puedo comer Pues no A ver, por allá Ahí hay una oveja Te darán vidas No sé si tiene uno No vidas No creo Bueno, vamos a seleccionar Las misiones Creo que ya está todo esto Costa de calamar A ver, vamos aquí Iniciar misión Bueno, vamos a iniciar La misión, muchachos No sé si van a meter Más misión Imagino que sí Van a ir metiendo Más contenido Más adelante Pero en general Me está gustando muchísimo El tema visual Sobre todo Uy Por decreto del archilano Todos los libres Son enemigos Del imperio hilano En algún lugar De estos bosques Una caravana Transporta A los prisioneros Aldeanos Para que trabajen En tierras lejanas Encuentra la caravana Y detena A los hilanos No sabemos Qué horrible Catástrofe Ocurrirá A nuestros amigos Bueno, esos aldeanos También luego Que se pongan a trabajar Porque no, no hacen nada Nos encontramos en los pueblos Pero bueno Vamos a intentar ayudarlos Libera al aldeano Nuevo objetivo Vamos a continuar por aquí Ahí estamos viendo Estos traviesos Me dio un avanzar Ese señor No me lo llevo Un poquito Por acá Ahí está Buenas tardes señor ¿Cómo está? Los días A ver Por aquí no hay nada Toma Toma Uy, ese se puso más fuerte A ver ¿Puedo hacer algo Con las flechas aquí? No Pues A ver Toma Uy, aquí viene Un buen arcazo A todos los despedazos A ver Toma Vamos Vamos así Mételes duro Dale Es más Vete por aquí Vale, roba Eso es Llévate el dinerillo A ver Voy a hacer una bolita De zombies Toma Toma Bien A ver Logro desbloqueado Espada de madera Toma Por acá Usted También tome El puerco A ver Vamos a seguir Explorando Ok ¿Qué comí? Me comí una cochinada No sé qué cosa Regeneración Una para ti Una para ti también A ti A ti A ti A ti Vamos Una más Ahí está Vean nada más Soy un profesional Toma Por acá Vamos ¿Cómo te atreves a rascarme? Ese lo congelé Y toma Escucho al aldeano por ahí A ver señor Encuentra la caravana Nos hemos liberado Le puedo meter un archazo Mátalo No pude No me he dejado matarlo A ver Vamos a continuar Me estoy muriendo Vamos a comer un poquito La verdad Está muy sencillo Al principio Una TNT Llévatela Ahora le Sáquese Toma 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 No sé si me la puedo equipar Ahorita vemos A ver Eh no Espérate Vete por acá Espérate Puedo equipar esto Y luego Toma el perro Para que aprendan a respetar A sus mayores niños Y ahora Continuamos por aquí Eh por ahí Puedo irme por acá Buenas tardes Buenas tardes caballeros Que sean por aquí solitos Descansando verdad La buena vida Y tú Toma un flechazo ahí Para que me recuerdes Tú también mira Flechazo Mira Flechazo 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 de amor Faltaste tu hijo Y tú también Faltaste tu flechazo Pues me estoy recuperando La salud Ya me gasté mi poción Ah no mira Ahí tengo más Vamos por aquí Había otro camino ¿Verdad? Vamos a revisarlo antes Está muy agotado Steve Se cansó el pobrecillo Vamos a ver el mapa Cómo está la cosa Me faltó una zona ¿Cierto? Sí, 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 sí Cofres descubiertos Uno de cuatro Creo que tendría que regresar Vamos a ver Voy a regresar Porque me faltó una zona Muchachos Me faltó una zona Y quiero explorarlas todas Hoy nada Vamos a completar Esta misión Y en el próximo episodio Intentaremos completar Las otras A ver Vete por acá hijo Creo que por acá abajo ¿No? Sí es por aquí Por aquí es muchachos A ver Sí es por aquí Aquí debe estar el cofre Que me hace falta ¿No? No veo nada interesante Buenas tardes ¿Cómo están? Buenos días Buenas noches Buenos tú Y... Pero ahí está un espadazo Y... Tú me echas Y... Ahora se acumula En verdad monstruos Pero no puedo encontrar Poder de Steve ¿Y cómo está el mapa? Está bastante bien Ya no hay nada Pero faltó este caballero Toma Escuchan lobos ¿Eh? Toma Toma ¿Qué es esto? No sé ¿Qué pego a este? Debería utilizar más la espada Y las flechas guardarme Las mejor para los esqueletos ¿Verdad? Bueno pero no me he encontrado Esqueletos ¿Qué demonios es? ¡Uh mira! ¿Qué es esto? A ver A ver ¿Y aquí por dónde voy? ¿Qué es? Aquí no hay nada más ¿Y este bosque feo? ¿Qué es esto? A ver Aquí como un bosque raro No sé qué hay aquí No le encuentro ahí mucho sentido Pero a ver Voy a ver el mapa Sí, creo que me tengo que meter por ahí Vamos a ver si no hay nada más por acá Que se me pase Parece que ya no Encuentra la caravana Me dice Bueno vamos para allá ahorita Primero vamos a entrar Uy Uy ¿Qué es esto? Me voy a desbloquear Eh, eh Enemigos Era una trampa esto Tranquilos Eso yo me encargo ¿Eh? Vamos Toma, toma Y toma Y tú también niño ¡Oh un cofre! A ver Flechas, gemas Y ahora Estos traviesos Que voy a reventar En un segundo Vamos Tomen puercas Mira nada más Este también Este también Este también Oh mira Toma Reventado Me gustan mucho los colores De las letras No sé ustedes ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? ¿Esto lo puedo pellizcar? No ¿Esto qué es? Es como una ruina ¿No? Es como las que luego Encontramos por ahí En los mapas En las selvas Estas son gemas Solve ¿Este señor? Hay un señor ahí descansando A ver Por aquí no hay nada Vamos a intentar explorar ¡Eh! Mira El abismo El abismo Aquí hay tierra Es una mazmorra ¿No? Una Toma 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 ¿Y tú? Vamos Ahí vienen unos sujetos A saludarme Buenas tardes Buenas tardes Caballeros ¿Cómo les va? Muy buenos días Tengan todos ustedes Toma Ahí están tus buenos días Niño Ah y salgo ya ¿Y salir por dónde? Ah por este otro lado Hay que completar Las todas esas Imagino Para que tengamos Todos los puntos Y cosas Oh espérate Tengo un nivel ¿Qué demonios es esto? Armadura A ver Póntela Oh mira Que se la puedo poner Y creo que puede encantar cosas Voy a encantar mi arco Pero dije que lo iba a encantar con esto ¿No? Mejorar Bien Y ahora Ya no tengo nada más para subir de nivel Me costó tres niveles Eso eh Vámonos para arriba Vamos a intentar Encontrar la caravana Que nos piden Me está gustando el juego Es muy bonito Se disfruta más jugarlo Yo creo No sé si verlo También es ¡Uy! Niño Acabamos de verlos Muchachos Ahí está Ya lo vieron Ahí está el demonio Ahí está el travieso Vamos a intentar evitar Oh no, 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 no Oye, son muy rápidos estos señores Casi me destroza la criatura Eh, toma Espérate, esto lo voy a reventar desde arriba Vamos Un creeper muere de un flechazo ¿En qué clase de mundo? Eh, mira cómo se retuere Oh no, qué feo se ve eso, ¿no? Eso lo debieron haber Yo creo hecho de otra manera Era un poco triste y cruel, ¿no? Cómo se retuere el pobrecillo La verdad los creepers a mí me gustan mucho Son muy tiernos Y son muy traviesos también Me quedan muy bien los creepers Luego se han dado cuenta Que luego los guardo en mi casa Para los que no sepan de qué hablo En mi serie de Minecraft En Survival Minecraft He tenido mascotas creeper Como por ejemplo ese señor ¡Eh, toma, perdón! Y me deja gemas Ahí está Se está retorciendo el pobrecillo Igual no se retuerce Igual es gelatina Gelatina de creeper, ¿eh? Un nuevo sabor Aquí hay esa Esa es como la gelatina de limón Bueno, gelatina de limón Nunca he comido Bueno, sí he comido A ver qué hay por aquí No hay nada Ahora que lo pienso No sé si estoy yendo en el camino Adecuado Pero mira, voy por acá Aquí ya no veo nada, ¿eh? Como que está un poco vacío, ¿no? Como que deberían haber puesto Cofres y más cosillas Yo imagino que es como una prueba, ¿no? Que van a ir metiendo un montón de Mazmorras y cosas e historias Bueno, yo esperaría Ahí está ¡Eh, eh, eh! Uy, aquí la cosa No, no, mira Olvídense de lo que dije Aquí me está esperando Toda la locura de la batalla Bueno, parece mucho Pero igual no es tanto Ya tengo la armadura Y me voy a llevar esta TNT Cuidado, ¿eh? Mira, voy a bailar encima de las tumbas Túmbala, túmbala Vamos aquí Aquí estoy viendo unos traviesillos Que mira, se van a llevar un regalo Ahí está Un regalo para ustedes Eso es su regalo de Navidad Y pum, hasta luego ¡Eh, toma! Ahí estamos Oye, me gusta El juego es divertido, ¿eh? De jugar Yo creo que es de esos juegos que Para un rato Y además Yo creo que en cualquier computadora No necesitas una computadora Demasiado potente Para correrlo Yo creo que este juego Hasta lo podrían hacer Para móvil, ¿no? Bueno, no sé si gaste Demasiados recursos Pero yo creo que si le bajan Lo gráfico Oh, mira La araña me Me atrapó ahí con su De la araña Creo que si le bajan Un poco los gráficos Lo podría meter Incluso este juego Para móvil Y estaría genial Imagino que se puede jugar En algún dispositivo móvil, ¿no? En tablet Se podrá Porque está muy sencillo O sea, está muy bonito Para... ¡Eh! ¡Uy! Cuidado un hombre toro Uy, eso ya me acaban De meter un zapatazo tremendo Bueno, pues olvídense de esto Los he hecho pedazos Aquí no hay nada Pues no puedo interactuar Con nada aquí Vámonos de esta zona Vamos a intentar llegar A otro lugar A ver, por aquí no hay nada Esa es la salida Pero no quiero ir a la salida Quiero ir al fondo del asunto Al meollo del asunto A ver, ¿aquí qué hay? Ese es... Uy, es un templo de adoración A... A la muerte Esto está... Esto está bueno Porque es como... Como lo... Las culturas originarias De... De lo que hoy en día es México Pues algunas adoraban también a... A la figura de la muerte A ver, fíjame Toma por acá O figuras representativas de... De ese hecho A ver, eh, toma Toma Ahí estamos Y a ver... ¡Oh, mira! Esmeraldas Tengo 83 Entonces sí me podré comprar cosas En algún pueblo Imagino que sí Toma por acá Eh, eh, toma ¡Eh! El bosque de los esqueletos Le decían a este Espérate, tengo... Tengo esto Y... Uy, no Me acabo de reventar las pezuñas Yo solo A ver, niño Toma Aquí hay un señor esqueleto Pero no se esperaba esta Uy, no, ese sí Son esqueletos con... Con armadura esos Cuidado Un arco ¿A poco mi arco se gasta? A ver... Mmm... Arco 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 Eh... No, no se gasta No sé, no sé muy bien Por qué tengo más arcos No sé si los podré vender Imagino que se podrán vender, ¿no? O no sé Bueno, la verdad no sé Qué más se puede hacer con eso Pero... ¡Oh! ¿Cómo llego a esa habitación Que está ahí? Hay una habitación ahí A la que no he entrado Ah, y se accede por acá No me había dado cuenta Por aquí bien fácil Y por aquí hay más cosas, ¿no? Ah, no, nada más es una Una vela de luz verde La verdad, eso sí se ve muy bonito Y... Llamaba mucho la atención, ¿verdad? Pues ya no encontré nada más Creo que era todo De esta... De esta mazmorra Así que vámonos a otro lado Bueno, de eso se trata Minecraft Dungeons Creo que vamos En buen camino Vamos a regresar A buscar la caravana No sé si el objetivo principal Es nada más ese O si tengo que cumplir Algunas otras misiones secundarias O si habrá misiones secundarias Pero me está gustando El juego Obviamente ambientado En Minecraft Pues ya tiene El éxito asegurado Yo creo O más que éxito Pues tiene Asegurado el gusto Del público De cierta forma Obviamente Hay cosas que le pueden llegar a faltar Pero yo espero Que agreguen más contenido Que yo creo que esa es la clave En este juego El contenido Que metan Que atasquen de mapas Si lo hacen Yo creo que la gente va a estar Compre, 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 compre Mapas Si los de Minecraft Se ponen ahí las pilas Y empiezan a estar Compre, saque y saque mapas De más mazmorras Y más misiones Más que misiones Incluso podría meter Un montón de historias O aventuras Y cosas que nos hagan Estar Pues abriendo el juego A cada rato Porque una cosa Es que los juegos De este estilo Tienen una historia lineal Ya cuando la cumples Pues como que luego Ya no tienes mucho que hacer Pero creo que la clave Está en que metan contenido Porque el juego se presta Yo creo que se puede prestar Para hacer más contenido Aunque la verdad No tengo idea Cuáles sean los planes De Los de Mojang Y los de Microsoft Estudios Bueno Bueno no sé si es Microsoft Studios O Xbox Studios Los que hicieron este Pero lo hacen bien En este sentido Me está gustando el juego Esto Vamos Vamos Algo que sí me hubiese gustado Es que estuviese integrado Este con tu cuenta de Minecraft No sé si se dan cuenta Que tengo otro nombre Tengo otro nombre A diferencia de mi cuenta Normal de Minecraft Y eso es porque Como que no está integrado No es una cosa medio rara Una cosa es la cuenta de Minecraft Y otra cosa es la cuenta de Minecraft Dungeons Pero bueno No importa Lo importante es que Vamos a continuar por aquí muchachos Vamos a intentar Vamos por acá Eh Avanza Bueno realmente No es de que no Es que ¿Saben qué me pasó? Es que creo que no lo pude comprar Con mi cuenta Porque me lo compré antes El juego sin querer Bueno sí lo quería Pero me lo compré Con otra cuenta Entonces Ni modo Pero lo importante es traerlo al canal Al final de cuentas Al final de cuentas Fíjense nada más Soy un comediante Ando fino estos días A ver Tomen unas fechas Mira por acá Aplenar este tapito Por acá Vamos Pues yo creo que La clave de este juego Será meter mapas Meter mapas a lo loco Un montón Un montón de mapas Y mazmorras y cosas Esto está muy bonito Pero yo creo que Con un editor que hagan O un programa así Oh mira mira Que era como un flash yo Que me movía muy rápido ¿Vieron eso? Tengo como poderes Les digo Que creen ellos Como su propio editor de mapas Así como los que hacen mods Y esas cosas de mapas O en algunos juegos Ya saben que tienen su editor de mapas Que puedes crear mapas Con árboles Y tierra Y elevaciones Agua y lo que sea Yo creo que los de Los que hacen este Minecraft Unions Con algo así Podrían hacer Miles de mapas Super divertidos Inspirándose también En las opciones de la comunidad Y en los gustos Y también en el mundo de Minecraft Por supuesto Imagínense Un universo de creepers O algo así Imagínense O sea Yo creo que ya las ideas Sobran Debido a tantos videos de Minecraft Que sube la gente constantemente Bueno que subimos Todos los creadores de Minecraft Los que subimos videos de Minecraft Tantas ideas Tantas cosas Que podemos Aportarles a los creadores De este juego Que pueden sacar Un montón de contenido Y yo espero que lo hagan Si no lo hacen Pues de todas formas Este juego ya está Está bien No está nada mal Pero si lo hacen Pues sería un super plus ¿No? Una cosa Muchísimo mejor A ver Vamos a ver ¡Epic! ¡Eto! Ahí estamos Y no sé si me faltó Alguna otra zona Vamos a explorar por aquí A ver que no me falte nada Eh... Pues no A ver No Parece que aquí no me falta nada Vamos a ir para allá Tenemos que Explorar toda Todo el Mundo de los creepers ¡Uh! Espérate Me espantó un creeper Se metió por aquí Un animal Una criatura Muchachos Casi me muerde A ver Vamos Ahí está Para los que no entiendan Lo que acabo de decir Es que Aquí donde grabo Entró una entidad fantasmada ¡No! ¡Oveja! No te quería matar No, perdón Señorita oveja Muchachos No la quería reventar No le quería hacer nada A esa oveja Lo hice como por impulso Porque tengo La sangre La muerte en las venas A ver Bueno, vámonos de aquí Eh... Vamos a ver el mapa Aquí hay una entrada Para otra mazmorra Ahorita entramos Uy, oye Pero este mundo está enorme Me está gustando esto A ver, métete hijo Ahí está Provisiones A ver, absorbe Y aquí que hay Pícale Pícale ¡Uh, mírame! Mmm Sabor a gemas Y... Parece que ya no hay nada más Eso era todo Toma Eh, eh Uf Estas las tengo que reventar a arco Muchachos Porque son muy peligrosas Ahí está, señores ¡No, puerquito! Te tienen a atrapar ¡Eh, no, puerquito! ¡Eh, puerquito malvado! Muchachos Es el puerco malvado Ahí está A ver Tengo un montón de cosas ya, ¿no? Tengo una espada de metal Pero a mi espada Le voy a meter Más encantamiento Órale, otro más Échale Y... Eh... Ya no puedo Bueno, vamos a estar así Y... Vamos a ver el mapa Creo que ya estamos Aproximándonos a la misión principal, ¿no? Toma Toma A ver Por aquí ¿Quién? Vamos Vamos Toma 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 Y... Vamos Vamos Yo tengo una puntería por el Warzone Ahí estamos Que juego mucho Como juego Juegos de shooters O juego shooters Aquí en PC Entonces Toma Vamos a hacer esto así de rápido Nada más Qué velocidad Eh... Yo no le configure nada De niveles de dificultad Ni nada Simplemente instale el juego Y me metí a jugar Y ya está Lo acabo de instalar De hecho hace Como dos minutos antes De darle al botón de grabar Ya lo descargué Ya lo tenía comprado Pero como salió apenas hoy Bueno, lo van a ver ustedes El día siguiente Porque Cuando estoy grabando esto Pues Es el episodio de Minecraft De la serie Libera a los aldeanos Espérate, no me faltó nada Parece ser que no Eh... Tengo que liberar a aldeanos ¿Cómo me meto? Así A ver Eh, hombres toros, muchachos Es... Viene por aquí A ver Eh, eh, eh Vamos a traerlos a la trampa Venga, para Toma Eh Cuidado que estos son más fuertes Eh Uy, estos sí me... Me generaron ya más problemas Eh Tome, señor Tome, puerca Vamos a dejar las pu... Eh, toma Ábrele Liberado, señor aldeano No se preocupe Vamos Eh, espérate Cuidado, cuidado Vamos Vamos Toma Qué destrozo, eh Señor Vamos Hombre, toro Toma, puerca Vamos Ahí está Subida de nivel Vamos Vamos Toma Y... Toma Y este Cuidado, niño Cuidado, pequeño Me gustan los sombreros de estos señores, eh Están bonitos sus skins También los cascos de estos, vean De los hombres toros son muy bonitos Sus hachas también La verdad me gusta Ahí tiene una skin de esos Mírame Abro este Buenas tardes Y nada más Y usted Ese ya me iba a echar un hechizo, eh Me iba... Me iba a aventar ahí algo Vamos Toma ¿Esto qué es? Eso me recuerda a una película que se llamaba Bichos A ver Vamos por aquí Ese trenecillo Esa cosa de... A ver Oh, mira Una bebida Un brebaje ¿Y eso cómo me lo tomo? Ah, es como una habilidad Ah, me hago invisible Bueno, pero si me estoy viendo yo Eso no es invisible Entonces nada más es transparente Translúcido Eh Vamos por aquí Ok Estamos liberando al día a los muchachos Provisiones Flechas Unos panes Oye, por cierto No me estoy poniendo los panes, ¿verdad? Eh... ¿Y los panes? Nivel 6 Tengo un nivel de experiencia Eh... Oh, espérate Que me puedo encantar una de estas, ¿eh? Con fuego Esta no porque es la de hielo Pero me voy a hacer una de fuego A ver Aspecto de fuego Cadenas Debilitador ¿Esto qué hace? ¿Qué harán las cadenas? Cuerpo a cuerpo Trebajes Encantamientos Capa de héroe Equipado A ver Equipado Toma Soy un héroe, muchachos Por favor Aspectos disponibles Gallina, bebé ¿Qué es esto? Mascota ¿Eh? Ah, que tengo mi mascota Jeje Por favor, muchachos Soy un musgo Tengo Tengo mi gallina A ver Espérate Agarra el arma, hijo Ponte un arma en la mano Eh... Me voy a poner Es que la de... Esta me gusta mucho Necesito dos niveles Pero Tengo actualmente uno Vamos a esperar a tener otro nivel Y la encantada Espera, espérate Me la voy a equipar Para subirle de nivel Me faltó una parte, ¿cierto? Tengo mi mascota Pollo ¿Ya lo vieron? Está muy bonito Mi pollo Eh, mira Aquí había un señor Escondido Atrapé, niño No creas que no te había visto, eh Bueno, realmente no te había visto Por aquí ya no se me pierde No, mira Me estaba olvidando de esto Toma Ahí está Eh, algo se abrió aquí, ¿no? Como que se abrió aquí Como que debería haber Cosas secretas ¿No creen? Así una especie de Que pisas una placa Y se abre un mundo Como que Misterios, ¿no? Cosas ocultas Que solamente Los que juegan mucho Puedan descubrirlo Debería meter Es que Pueden hacer un sinfín de cosas aquí Pero obviamente El trabajo para llevar a cabo esto También cuesta Pero pues Si los que hacen mods También le dedican tiempo Y son gente que no ganan ni dinero Te imagino a estos que Trabajan ya para En esto Pues Podrían dedicarle también Bastante A esos detalles Eh Vamos para acá abajo Y Aquí no sé si haya más cosas Me viene mi pollito Eh, toma Vamos a defender El mundo de los pollos Ahí está Hay un hoyo ahí No sé si es buena idea Meterme ese hoyo A ver ¿Qué pasa si me meto ese hoyo? ¿Qué pasa si me meto ese? Uy, uy, uy Bueno pues Eh Acuérdense de que no hay que Meternos a los hoyos No hay que meternos a los hoyos Muchachos Porque ya vieron que la cosa No se pone muy Muy bien para nosotros Que digamos Vamos a avanzar Quítese borrega fea Eh No, perdón Móvete Bueno, creo que ese es el primer juego Que hay Oficial Inspirado en el mundo de Minecraft ¿No? Aparte de Minecraft me refiero Vamos ¿Es el segundo juego? ¿O es el Primer juego creado A partir del universo De Minecraft? Toma Vamos 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 Toma Y Minecraft fue el que inventó Los Battle Royale Muchachos Acuérdense de los juegos del hambre A ver Vamos por aquí Toma Y Toma 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 perro Toma 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 Muy bien Pues voy a explorar por acá Porque siempre vamos para arriba Toma Toma Y necesito más niveles Me estoy quedando sin vida Me estoy quedando sin vida también Vamos a curarnos Gemas Pues es una muy buena inversión Revetar a los creepers No me gusta Pero tenemos que hacerlo Para conseguir beneficios Somos unos malvados Unos individualistas Somos seres humanos malvados A ver Vamos por aquí Y me voy a meter por esta zona Eso es un panteón ¿Verdad? Panteón Toma Perdón ¿Me puedo ir a salir de aquí? No ¿Cómo te metiste tú? Ah mira Toma Toma Y Vamos a ver mapa Parece ser que aquí ya está todo explorado Vamos para arriba El juego es muy entretenido Si eres de esas personas que No les gusta tanto Las complicaciones Ni nada Sino que nada más te gusta entrar a un juego Y nada más apretar un botón Y ir descubriendo cosas Y consiguiendo desafíos y cosillas Porque es un juego que Te puede divertir Bastante Toma 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 niño Toma Toma Para ti también tengo Para ti también Para ti también Vamos Toma 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 Eh Buenas tardes Buenas tardes porco Vamos Vamos niño Toma Toma Vamos Y este se quedó aquí Bailando No sé Me llevo las flechas Vamos por aquí Eh Buenas Buenas Toma niño Vamos Escapa Escapa De los bosques De los creepers Vamos Tenemos que escapar Del bosque De los creepers No No Perdón Una disculpa Una disculpa Vaquita No quería Reventarte las pezuñas Eh Espérense Creo que me falta Por acá atrás Algo Si me falta Una zona Vamos a explorarla Tengo como Super velocidad No Estoy super cansado Creo Me faltó Por aquí Eh Falta bastu ¿Verdad niño? Son niveles de experiencia Que no se pueden rechazar ¿Cuánto me falta Para llegar al siguiente Nivel de experiencia? Eh ¿Dónde demonios veo eso? Creo que es ahí ¿No? Sí Me falta bastante todavía Mmm No sé decir No A ver Yo creo que si reviento Vaca Reviento Animalejos Como esos Eh Pollito Ven 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 acá Mi pollito Ese pollo No se cansa Muchachos Esto señor Creeper Vamos Vamos Señor Toma Ahí estamos Reventados Vamos 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 Toma Ahí estamos Reventado niño Eh Mira Puedo salir ya Vamos a revisar Si no se me pasa Alguna otra cosita Por aquí Parece ser que no Vamos para arriba Y Véntate por aquí niño Victoria Los silanos De nada De nada Estaba tomando un traguito Porque estoy muy intenso Ahí hablando Bosque de los creepers Completado Max Flechas disponibles Flechas disparadas 284 Resumen Daño recibido 370 Curación realizada 41 Teño caosado 7374 O 7 puntos 334 No se como se diga eso Jugadores caídos 0 Muy bien Y me dan un cofrecillo Abrelo 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 A ver Hongo de la muerte Los guerreros mas atrevidos Se comen un hongo Se comen un hongo De la muerte Ante las batallas Antes de las batallas Pues este ingrediente Les provoca un frenesí A ver Donde lo tengo Lo tengo ahí Pues ya estamos de vuelta En la ¿Qué es esto? Herrero Comercio Ah mira Que le puedo comprar Cosas a este demonio Mantén para Comerciar Eh ¿Qué? ¿Qué? No Me acaba de robar Este miserable No Muchachos Me acaba de robar Este gusano Me acaba de estafar Este señor Me acaba de No pero No Me acaba de Me acaba de estafar Me acaba de estafar Usted Bueno ¿El pico para qué servirá Por cierto? A ver ¿Para qué servirá El pico? Ah que tengo un cofre Aquí esperándome Ah mira Muchas gracias 50 es Oh toma Bueno este sujeto No es muy inteligente Me lo pudo haber robado Pues tengo aquí un pico No sé qué más puedo hacer Con esto A ver ¿Puedo picar O hacer algo? Aquí mis cultivitos Eh A ver Tener un pico de minecraft Y no poder utilizarlo Es como tener Vamos Es como tener Un auto nuevo Y no poder utilizarlo Bueno menudo Ejemplo más tonto Pero Pues los que hayan tenido Un auto nuevo Y no lo hayan podido utilizar Entenderán el asunto Bueno vámonos de aquí muchachos Espero que les haya gustado Vamos a dejar por aquí El episodio La verdad me está gustando Bastante el juego Eh Si me preguntan Lo recomiendo Para que lo bajen Y eso Pues sí 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 La verdad Yo creo que es un juego Muy bonito Sobre todo Yo creo que es un juego Para aquellos que no quieren Complicarse la vida Como cuando entran La primera vez en minecraft De Que tengo que conseguir comida Que tengo No aquí es un juego Donde entras Y ya luego Luego vas a la acción A divertirte Entretenerte Creo que eso es lo Que tiene de divertido Y yo creo que pues Prácticamente cualquier dispositivo Lo puede correr esto Dispositivo moderno Obviamente O sea Si tienes un teléfono Bueno una tablet O una PC De hace Diez años Yo creo que va a ser Un poco más complicado Incluso igual si lo corre Pero de todas formas Cualquier dispositivo moderno Yo creo una buena tablet De las buenas O una PC Más o menos Moderna No importa que sea No tiene que ser muy cara Simplemente moderna Pues ya puede correr Este juego Con mucha facilidad No sé cuántos FPS Me va Pero yo creo que me va Bastantes No se ve que sea un juego Muy exigente Y de verdad No pesaba casi nada Pesaba como un giga Bueno no me acuerdo No los quiero engañar Ni mentir Pero aún así La verdad es un juego Que me está gustando bastante Cierto es que Cada vez vamos avanzando En la historia Vamos a ver los mapas Ya hemos completado El bosque de los Creepers Pues se completa rápido Todo Yo creo que vamos a completar Estas cosas Rápidamente Y ya cuando lleguemos Al final pues Veremos si meten nuevas cosas Imagino que Van a ir añadiendo Nuevos Próximamente Reinos insulares Pues yo creo que Pueden ir metiendo Bastante nuevo contenido Imagínense que Metan como esta isla O sea como esto Que metan no sé Unas 5 6 o 7 O 10 No sé Podrían meter Mínimo si meten otras 3 O sea ya con eso Es contenido En exceso Para los que quieran Divertirse Y si pueden Ir metiendo más cosas Mucho mejor Yo creo que con un editor De mapas O algo así Podrían hacerlo mucho más fácil O rápido Pero Y sobre todo tomando en cuenta Las opiniones de la comunidad Pero Me gusta el juego Me gusta el juego en general No le veo demasiadas cosas malas Y Para ser Del mundo de Minecraft Pues creo que está Bastante bien Y La verdad Me ha Me ha convencido Quizás obviamente Si lo comparamos con el Minecraft original Pues No va a estar a la altura Pero Digamos que Aún así Es un juego que si entretiene Y sobre todo Creo que es un juego que Lo puede jugar aquí Ya a cualquier público No solamente los que les guste Minecraft Sino Gente a la que le guste Los juegos de aventura Que no se compliquen demasiado Que nada más tengas un ratón Y un par de teclas ahí Lo puedes jugar Incluso yo creo un dispositivo móvil Como una buena tablet Lo puede correr fácilmente Yo creo Bueno Creo yo Así que dicho eso muchachos Me despido Espero que les haya gustado este video Dejen unos buenos likes Síganme en mis redes Aquí abajo en la descripción Se las dejo Mi Instagram Y mi TikTok Para que me sigan Y también Ya vamos por el millón en este canal Así que me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Chau 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 Chau